Montenegro. Estaba contando esto, ¿no? Hubo ahí en Twitter y demás cualquier cosa, interpretación respecto a los dichos ayer del presidente Milley. ¿Qué interpretación haces vos? Yo hacía una interpretación en línea con lo que venía de alguna manera insinuando también el colega Pablo Buende, cuando hablaba de una dolarización sintética, es decir, algo que no es a lo Ecuador, no es algo que se realiza en un día, sino algo que va ocurriendo pausadamente, gradualmente, pero en la cual ayer Milley dio una señal, dijo, bueno, los pesos en circulación van a ser cada vez menos y para monetizar la economía van a tener que sacar la plata del colchón. A mí no me sorprende. Yo hace tiempo que vengo diciendo que el dólar no es más negocio. Creo que el problema que tenemos nosotros es que hay que desexorcizar a la gente. La gente sigue pensando económicamente como si tuviera masa. Y la gente no lo votó a Milley, la gente votó contra masa. Entonces nadie escuchó el discurso de Milley durante la campaña. Durante la campaña, Milley es claro, es una persona autríaca, tiene en la cabeza tener superávit fiscal, no quiere emitir moneda y no va a tocar el tipo de cambio. Y el ajuste lo va a hacer por baja de impuestos. En la época de masa, el gobierno tenía déficit fiscal, emisión monetaria, tipo de cambio. Por supuesto convivían con eso otro tipo de cambio, subsidio y demás hierbas. Ahora, ¿cuál era el problema que teníamos ahí? Bueno, el problema que teníamos ahí era el siguiente. Era que cada tanto, para ajustar el modelo, el kirchnerismo subía el tipo de cambio. ¿Y la gente qué tiene guardado en la memoria? Que este modelo es el de masa, pero este modelo no es el de masa, es el de Milley. Entonces hay un montón de gente diciendo, va, hay que tocar el tipo de cambio. Entonces regamos litros de tinta, cuánto están los precios de la licuadora en Estados Unidos y cuánto están en Argentina. ¿Cuánto vale un jabón en España y cuánto vale un jabón en Argentina? A ver, todo eso son pavadas, digamos, escribir eso es pavada. Acá lo que te dijo, digamos, Javier Milley es que yo voy a acomodar los precios relativos bajando impuestos, no devaluando. Entonces, mientras la gente espere una devaluación, entonces, por ejemplo, se toman decisiones de no devaluar, esperando la devaluación, perdón. Entonces, un hombre de campo dice, no, voy a guardar la soja y no la voy a vender. Voy a guardar el maíz y no lo voy a vender. Tengo mercadería, no la voy a vender. Y bueno, te doy la razón a vos lo que dijiste recién, vamos a ir a una recesión pavorosa. ¿Cómo se va a monetizar el mercado? Y le pido, por favor, que no me traten de loco por lo que voy a decir. Si la gente sigue, nosotros seguimos llegando a una recesión pavorosa, el dólar MEP va a bajar a menos de mil. Y el dólar mayorista va a subir a 900. Y cuando se junde en el dólar mayorista con el MEP a menos de mil, probablemente el Banco Central compre y le dé liquidez al mercado. Y los dólares, en lugar de ir a venderlo a través del MEP, iremos a un banco y lo venderemos contra el oficial. Porque la pregunta es, ¿por qué no va a seguir cayendo el dólar si la gente no quiere aportar a la causa? Entonces acá se produce una cosa muy loca. Vos te encontrás con un empresario y le decís, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contento. ¿Por qué? Se fue el tinerín. ¿A quién votaste? A Milet. Mirá qué bien. ¿Y qué está esperando más o menos con la empresa? Y sí, que esto explora. Que devalúe. O sea, para el psicólogo el tipo. Para un segundo, para un segundo ahí. Para un segundo ahí. A ver, te la pongo de otra manera, ¿no? No, no. Me la decís de otra manera, por favor. No me digas eso, por favor. No, no, no. Está picante. Está difícil, Salvador. Agarró la onda TikTok y demás la red y está muy picante. A ver, yo estoy convencido de que Caputo no va a devaluar. Pero aparte porque creo que si llega a devaluar no resuelve nada. Si llega a devaluar en este momento está muy complicado, ¿no? Muy complicado. Necesita el sendero. Más allá de que Cavallo le viene diciendo, che, acelera un poquito el crawling peg, move un poquito alguna cosa y demás. Ahora, dejando de lado eso, cuando la Argentina tiene, lo hemos vivido ya en muchos momentos. Lo vivimos con Martín Hedó, lo vivimos en la convertibilidad, lo vivimos con Macri 2017. Cuando tomarte un café en Garín sale más caro que en Plaza Mayor y andamos con un problema. Andamos con un problema porque tenemos que hacer algo. Este tema de, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hay que bajar los precios en peso, hay que bajar los costos, hay que bajar todo en peso. ¿Y cómo hacemos eso? ¿Quién empieza? Bueno, yo te concedo que los empresarios se pasaran un poco de rosca que tienen que pagar. Y ahora viene el Estado. ¿Te acordás los planes de competitividad de Cavallo? Bueno, bajando el impuesto, la flexibilización laboral, digamos. Y bueno, che, pero no da, no da. Y la consecuencia, ¿qué? Si no ajusta por precio, ¿por qué ajusta? Por cantidad. Por cantidad. La recesión fue el final de la convertibilidad. Entonces, a lo que voy es, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Cuando nos pusimos caros en dólares, tenemos un problema. Digamos, yo no sé cómo se resuelve. Obviamente que la resolución virtuosa es que esta economía tenga una productividad 10 veces mayor de la que tiene. Es decir, ahí lo resolvimos. Pero no sé cómo se resuelve en la realidad. O que vaya a cero, por ejemplo, el primer impuesto que tiene que ir a cero es el impuesto país. No puede ser que todos los insumos de toda esta economía tengan una sobretasa del 17%. Que además te la van a meter en un panel de la Organización Mundial de Comercio. Porque efectivamente la Argentina ha puesto un arancel para todo del 17% que antes no tenía. Entonces, a lo que voy es, ese punto, ahí tenemos un problema. ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo ves vos que Millet va a resolver eso? Y vamos al tema este. Lo que yo decía, si coincidís que puede haber una dolarización silenciosa de que Millet y Caputo siguen con la idea. Caputo fue muy taxativo. Que él no quiere ir a una flotación ni sucia ni libre. Porque ya lo ensayó con Macri y se lo llevaron puesto. En algún momento se creía a Gardel y en algún momento cuando se dio vuelta el mercado se lo llevaron puesto al Banco Central que tenía cinco veces más reserva del actual Banco Central, ¿no? En términos netos. Entonces, ahí está. Te planteo, digamos, un poquito los dos más. Sí, yo recién te lo contesté. A ver, yo voy a partir de una premisa distinta a la tuya. El ministro de Economía y el presidente del Banco Central es el señor Javier Milei. Caputo y Gauci son dos secretarios. ¿Ok? Bien. Vamos bajo ese supuesto. Mi ley fue muy claro. Y en esta parte lo voy a defender. Mi ley asumió hace dos meses. Es lo mismo que si yo empezara el régimen hace dos meses y vos venís y me decís, ¿cuándo corrí los 42 kilómetros? Pará, un poquito. Voy a correr los 42 kilómetros. Pará, tengo que adelgazar primero y después tengo que correr los 42 kilómetros. Entonces, el programa de mi ley es claro. Es superávit fiscal. No emisión monetaria. Se desmonetiza la economía. El M2T cae. La velocidad de circulación del dinero cae. Cae la velocidad de circulación del dinero. Vas a tener menos inflación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos observando? Vamos a tener menos inflación. Si la gente no invierte, o sea, si la I de inversión en el PBI no empieza a crecer, Argentina va a ir a una recesión muy grande y yo recién te dije algo que me parece que vos lo solayaste. Es que si sigue la recesión, el dólar va a seguir cayendo y el Banco Central República Argentina va a empezar a comprar dólares de la gente y a monetizar la economía contra emisión. O sea, el sistema va hasta las últimas consecuencias, hasta las últimas consecuencias, en pos de no salir de lo planificado. Entonces, yo hablaba con una empresa en el día de ayer, a este tipo de cambio conviene importar. Importar, cambiar la tecla, poner la importación y no ponga, digamos, dejar de producir. Entonces van a empezar los despidos y va a venir la importación. Y cada uno de nosotros, recién ahora nos estamos dando cuenta que en el cambio de plan económico hay ganadores y perdedores. Porque en este primer año de mi ley, en donde mi ley, por restricciones de herencia, quiero ser claro con esto, porque después mi ley se enoja conmigo. La última vez que estuve acá dije, tiene que bajar la tasa, el otro día bajó la tasa. Ahora te digo, mi ley tiene restricciones de herencia. Entonces, como tiene restricciones de herencia, no puede bajar impuestos. Entonces, hasta que él pueda bajar impuestos, la economía va a navegar en una gran recesión. ¿Por qué? Porque el plan económico de mi ley es un plan de convertibilidad más sofisticado. ¿Por qué falló el plan de convertibilidad de Cavallo? Porque Cavallo trajo muchas inversiones en servicios. Y esos servicios no generaban exportación, con lo cual no generaban nuevos dólares que ingresaran al país. Entonces, cuando las empresas de servicio empezaron a remesar utilidades a su casa central, el plan se fue desmoronando. Este plan es distinto. Este plan está trayendo inversiones que tienen que ver con la minería, con el petróleo, con el gas, que a futuro van a generarle dólares al país, porque vos vas a exportar. Entonces, tienen mayor base de sustentabilidad. El problema que tiene mi ley es que la mayoría de los argentinos no están convencidos del plan. Entonces, cuando yo le digo a la gente, vendan los dólares, lo dije en enero, lo dije en I Profesional, con quien trabajamos con Claudio. Yo escribí nota ahí, dije, vendan los dólares, compran bonos en pesos ajustados por inflación. Los dólares no sirven para nada. O sea, bajo un plan de convertibilidad, los pesos van a sacar del mercado a los dólares y los precios se van a ir para arriba y van a estar más caros, la gente te dice, no, quiero esperar. Entonces, te llevo desde un caso que cualquiera de nosotros lo puede tener, cuánto valía un Fiat Cronos en diciembre y cuánto vale un Fiat Crono hoy. La gente está esperando que el Fiat Crono baje, no va a bajar nunca. Cuánto valía el maíz, el trigo en el mes de diciembre y cuánto vale hoy. El que levantó el trigo lo tenía que vender, el que hizo el tipo lo guardó. Y está perdiendo plata con la mercadería ahí. Entonces, el proceso de toma de decisiones de la gente va por una vía absolutamente distinta que la racionalidad del plan económico. El plan económico te dice... ¿Y quién tiene hoy un problema, la gente o el que hace la política económica? ¿Cómo? ¿Quién tiene ahí el problema, la gente o el que hace la política económica? Es que la gente votó el plan de mi ley. Sí. Ahora, si vos votaste el plan de mi ley, si vos me votás a mí, presidente, Central sale campeón todos los años, no te quejés. No te quejés, ¿me entendés? Digamos, no te quejés. Entonces, vos votaste a mi ley, votaste el plan de convertibilidad. Sofisticado, con superávit fiscal, sin emisión monetaria y con apreciación del dólar. Si ahora te diste cuenta que lo que votaste no era lo que te convenía, adaptate al medio. No, pero, disculpame ahí el tema de la convertibilidad. Sí. El tema de la convertibilidad es distinto. Sí. Me parece que distinto el tema de la convertibilidad. ¿La dolarización qué? No, no. Pero en la convertibilidad, muy fácil. Vos ingresaste a la convertibilidad. O sea, ingresaba un montón de dólares porque vos tenías las privatizaciones y todas esas cosas. Y la economía salió despegada, salió disparada como un cohete. Y acá también tenés las privatizaciones, Maxi. A ver, si se aprueba la ley ómnibus, hay un montón de privatizaciones. Ahora, si se deciden demorando en la ley ómnibus, escenario recesivo. A ver, tenemos una cosecha que se está levantando. Si el hombre del campo la vende, entran dólares y el escenario va a ser más expansivo. Ahí tenemos los argentinos con 200.000 millones de dólares guardados. Si los sacan, vamos más rápido. Hay de los 200.000 millones de dólares, 80.000 millones de dólares que están en negro. Si hacen una buena ley de blanqueo, vamos más rápido. ¿Por qué no salió la ley de blanqueo? Porque no se reunieron en el Congreso. Disto, entonces es más recesivo. La ley RIGI, que te genera mayores inversiones en petróleo, gas y minería. ¿Salió? No. ¿Por qué? Porque está en la ley ómnibus. Bueno, entonces los capitales se van a demorar y esto va a ser más recesivo. No es tan complejo. Es el plan. Yo te aclaro que no soy ni de la libertad avanza y soy de... Voy al otro tema. Voy al otro tema. Vos decías, la gente está esperando, obviamente, que el Fiat Kronos baje en dólares. Es decir, lo que está esperando es que el dólar suba. Y eso no va a ocurrir. Ahora, el Fiat Kronos hoy, a estos valores, es el auto más caro de Latinoamérica, en dólares. Entonces, ¿cómo tendría que bajar el precio si no vas a devaluar? Cuando el proceso... Y bueno, bajale la mitad de impuesto. Bajale la mitad de impuesto. Eso no va a ocurrir este año. Entonces, nadie va a... Va a ocurrir en el 20-25. Bueno, pero este año nadie va a comprar los Fiat Kronos. Bueno, la actividad se va a derrumbar como un piano. Bien. Te cuento una cosa. Si vos vas a mirar la venta de vehículos automotores, estamos en la mitad de lo que se vendía antes de la pandemia. Sí. En el año 2000... Vos tomás la venta de automotores de 2018 y tomás la venta de automotores de hoy y estamos vendiendo a la mitad. Entonces, lo que nosotros hoy tenemos es que nadie le explicó a la gente el plan y la gente votó contra D y nadie leyó el plan de mi ley. Esa es la realidad. Entonces, yo el otro día, no te voy a dar el nombre de la persona, fui a una empresa, me dijeron, mira, acá hay un personal que está vital para la empresa, está triste, está amargado, está compungido. Podés hablar con él, vos que tenés más confianza, tenés... Bueno, fui a hablar con él. Fui a hablar con él, le dije, ¿te está por divorciar? No. ¿Está enfermo tu papá? No. ¿Está enfermo vos? No. Pero vos estás depresivo, ¿qué te pasa? Y te lo voy a confesar. El canoto. ¿Qué pasó con el canoto? Tenía 100 mil dólares en canoto. Y eran 130 millones de pesos. Y yo le iba a comprar con 30 millones de pesos el crono a la cookie. Y bajó a mil, perdí 30 millones de pesos. ¿Vos sabés lo que para mí perdés 30 millones de pesos? No lo agarro mal el crono. Y la cookie no tiene más el auto. Fui a hablar con el dueño de la empresa, a ver si le compramos el crono y lo sacamos de la coche, que no lo paguen cuota. A ver, la gente está triste porque hay un efecto pobreza. Así como cuando nosotros leíamos los libros de texto. Y te decían que en Estados Unidos, cuando bajaba la bolsa, había un efecto pobreza. Porque todos los norteamericanos, en mayor o menor medida, tienen acciones de la bolsa. En la Argentina, la mayor parte de los argentinos, ¿qué tenemos? Dólares. ¿Qué es lo primero que hacemos cuando llegamos a casa? Como parangonando al gran Moldaski. Vamos a tocar la media que tenemos, los 300 dólares guardados. Entonces, cuando tuvimos esta vaca de dólar, estamos todos depresivos. Y la gente está perdida con el proceso de toma de decisiones. Entonces, la gente no quiere comprar departamento porque le parece caro cuando son baratos. No quiere comprar auto porque le parece caro. No quiere comprar un ventilador porque le parece caro. Bueno, si a todos nosotros nos parece que está todo caro y derramamos un litro de tinta para decir que está caro, nadie va a comprar nada. Y como el presidente es una persona soltera, digamos, está convencido de lo que hace, va a mantener el plan a rajatabla, nos vamos a comer una recesión espectacular. Sí, ahí te aclaro. Más allá de que derramemos un nuevo río de tinta, la gente tiene en la memoria colectiva. Salvo que vos expliques, digamos, cuál es el sendero, hacia dónde vas, cómo converge tu plan económico. Lo que tiene en la memoria colectiva es todo lo que vos contaste. Entonces, la... Bueno, pero a ver, vos votaste, a ver, 56 de cada 100 personas votó a mi ley. Mi ley le dijo que no iba a devaluar. Mi ley le dijo que la variable de ajuste es baja de impuestos después de organizar el Estado. El tipo lleva 120 días y vos querés que hoy ya te baje el IVA, impuesto al cheque. Viene personales y te bajen las retenciones. Bueno, no puede hacer todo eso. Te hago una consulta, te hago una consulta respecto a ese tema. Insisto, quiero... Vos no ves ahí que, bueno, que se pasaron por ahí de rosca con el ancla nominal, con el 2% y con las restricciones a los dólares financieros. Porque el dólar de 1.000 pesos financiero no es que... De nuevo, lo estás explicando vos. No es que hubo un boom de confianza. Y ese es el valor de mercado, el de 1.000 pesitos. A ese le estás poniendo el 20% de las exportaciones, que no es poco. Y además estás con muchas restricciones cruzadas para la compra por parte de personas físicas y de empresas de ese dólar financiero. Vos ves que eso no es que tuvieron temor, digamos, sino que quisieron arrancar el plan de estabilización con este dólar. Porque cuando Cavallo empezó la conductividad, obviamente que Cavallo quería empezar no con el dólar más barato, quería empezar con el dólar más alto. Bueno, pero vamos despacito, Maxi. Maxi, vos sos una persona de número. Entonces vamos a poner los números arriba de la mesa. ¿Ok? Bien. Devaluación del año 2023. 356%. Bien. Inflación, 211. Si vos medís, digamos, la evolución del dólar, vos tuviste una deflación del 35% en dólares. ¿Yo qué te dije en diciembre? Agarrá los dólares y comprate todo. Comprate departamento, comprate lo que sea. ¿Por qué? Porque si en el 2023 yo tengo una deflación de los precios en dólares del 35%, porque el tipo de cambio aumentó un 356% y la inflación aumentó un 211. ¿Yo qué te dije? Comprate todo en dólares, macho, porque la Argentina en el 2024... Estaba barato mucho, exactamente. Estaba muy barata en dólares. Estaba muy barata en dólares. ¿Qué hizo la gente? Se fue a comprar dólares a 1.300 porque dijeron, no, esto va a explotar. ¿A quién botaste? A mi ley. ¿Y para qué compras dólares a 1.300? Estaba a explotar. Bueno, está bien, qué sé yo. Digamos, la gente toma decisiones. Sí, no solo, no solamente ocurrió eso, sino que, como bien vos decís, parte de... Había las ventas de autos con la restricción de oferta que había, a precios, a sobreprecios también muy importantes que se ponían, se sostenía fuerte. La venta de, no sé, de electrodomésticos o de durable, digamos, la gente puso los dólares, o la construcción también, es decir, la gente puso los dólares también haciendo valer el poder de compra de esos dólares, ¿no? Bien, entonces, el punto de... Era parte de la actividad inflada por la brecha de... No era solamente la platita de masa, sino que la brecha lo ayudaba al gobierno anterior a sostener nivel de actividad. Bueno, pero, a ver, este año vos vas a tener una inflación en dólares del 40%. O sea, que vos este año la inflación que vas a tener en dólares va a compensar la deflación en dólares del año 2023. Ahora, ¿cuál es el problema de la economía argentina? Que esta economía argentina le falta inversión. Si vos tenés tres problemas en la economía argentina, vamos a tratar de acordar estos tres problemas. Los precios en pesos están caros, los salarios están muy bajos, y los precios en dólares están en súper altos. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? O el gobierno devalúa, cosa que mi ley no va a hacer, o los empresarios suben los salarios, cosa que los empresarios no van a hacer, o los empresarios ponen más inversión y bajan los precios, cosa que los empresarios no quieren hacer. Entonces, si los empresarios no quieren invertir, ni quieren bajar los precios, si no quieren subir el salario, y el presidente no quiere devaluar, vamos a seguir así, y esto va a ser un escenario recesivo, en donde el proceso de toma de decisión está entancado, y lo que mejor puede hacer mi ley, explicarle más a la gente el plan económico. Que yo repito, yo a mis clientes se lo he explicado, he hablado con vos, te lo he explicado, te lo he dicho, se lo he dicho a todo el mundo, este es un plan económico de convertibilidad, de tipo de cambio bajo, en donde realmente el gobierno hace un plan económico de tipo de cambio bajo, y abre la frontera, entonces hoy se están fundiendo todos mis amigos que tienen granja de cerdo, y pierden 10 millones de pesos al mes, teniendo 350 madres en producción, porque no tuvieron en cuenta el problemita de que si abren la frontera para importar, matan a un montón de productores en el mercado interno, no tienen en cuenta que si abran la frontera para importar determinado producto, acá adentro los empresarios se van a fundir y van a tener que echar gente, entonces el plan económico es un plan de laboratorio, que se hizo en un laboratorio, pero que no tiene en cuenta la producción. Ahora, mi función cuál es, es de advertirle a la gente, porque yo soy consultor, de que tengan mucho cuidado, porque el plan está hecho en laboratorio, entonces yo no me voy a poner a discutir qué es lo que está haciendo mi ley, yo voy a tratar de surfear las consecuencias del plan mi ley. Entonces, el sector financiero, ¿cómo ve el plan mi ley? Maravilloso, wonderful, sensacional, porque dice, mira, va a bajar, tiene superávit fiscal, la deuda me la va a pagar, vale 50%, la compro y me lleno de guita. El que produce, ¿qué dice? Pará, 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 como dice Fantino, vamos a ver, a ver, sentémonos acá y veamos si nos conviene producir o importar. Me conviene importar, importemos, y la producción vamos a despedir. Entonces, la pregunta es, ¿qué plan productivo quiere el compañero mi ley para la República Argentina? Y nosotros lo acompañamos, pero que nos diga qué plan productivo, cuáles son los sectores que él quiere privilegiar, cuáles son los sectores que quiere impulsar, cuáles son los sectores que quiere contener. Eso lo va a determinar el mercado, eso lo va a determinar el mercado. Bueno, eso no lo determina el mercado en ninguna parte del mundo, Maxi. Vos vas a Estados Unidos y no lo determina. Eso lo va a determinar el mercado, es lo que te va a decir mi ley. Ah, pero eso no es así. Digo, eso no es así en ninguna parte del mundo. Entonces, vamos a hablar a calzón quitado, en todo el mundo. En la economía austríaca sí, en los libros... Bueno, en la economía austríaca sí, bueno, fenómeno. Entonces, ¿qué le tenemos que decir? Vos estar en los sectores perdedores, I'm sorry, lo siento. Salvador, es muy grato. Una cosita que quiere... No, no, Montenegro. Quiero cerrar el tema de la dolarización. Pará un poco. Quiero cerrar. Quiero hacer una pregunta. Una preguntita, porque si no se me voy a olvidar. Salvador, está muy bien todo tonal, hay mucha gente escuchándote, te gusta escucharte. La pregunta es que te hago lo siguiente. ¿Lo que está pasando en el campo con la chicharrita cambia todo el esquema? Pero, pará, pará, pará. No, no, porque me vas a... Porque yo quiero saber cuántos dólares menos va a entrar. Está bien, está bien. Pero tenemos la chicharrita, tenemos los mapas de la chicharrita, tenemos todo eso. Claudio, va un segundito. Quiero cerrar el tema de la dolarización. Tenemos todos los mapas de la chicharrita, el informe del ingeniero Costamaña. La chicharrita era el otro tema que nos preocupa y que, por eso, Salvador, me parece que está genial para poder hablar con él. Vos venís diciendo, esto es como la convertibilidad. Lo que dijo mi ley hoy, por eso es importante escucharlo, y yo creo que es un poco la idea que tiene también Caputo, que yo no lo pondría como secretario y demás, porque Caputo armó algo rápido. Yo decía el otro día, tal cual lo que vos estás diciendo, el laboratorio, como me decía Miguel Bain, en el laboratorio todos sabemos cómo se baja la inflación. Lo sorprendente de esta etapa de la Argentina es que la Argentina se ha convertido en un laboratorio y la gente lo acepta. Esto sea el laboratorio. Digamos, las restricciones que había para la política económica, no para los que pensaban que la emisión monetaria no era inflacionaria, sino para el 99% de los economistas, eran restricciones políticas en la sociedad y demás. Esas ya no están, por lo menos no están ahora en el corto plazo. Entonces Caputo hizo un plan para que no haya gestión política, para que no te pase nada por el Congreso, porque no tenían gente, porque no querían gestionar, porque no podían, porque armaron todas las cosas como pudieron. Y es el laboratorio, y la inflación se está desplomando y se va a desplomar. Ahora, el tema de convertibilidad, mi ley está diciendo, ahí yo estaba mostrando los agregados monetarios, está diciendo, no vamos a emitir más. Cuando está diciendo, no vamos a emitir más, no es lo obvio de no vamos a emitir para financiar el tesoro, que es algo que ya está ocurriendo, sino que no vamos a emitir en el futuro para los pasivos remunerados, vamos a ir licuando todo eso cada vez más, y no vamos a emitir para comprar dólares, que era lo que existía en la convertibilidad, por eso el peso siguió existiendo en la convertibilidad. Entonces, lo que muchos pensábamos, bueno, hará una neoconvertibilidad con una canasta de monedas, no está pensando en eso. Es decir, está pensando en algún momento que, bueno, el Banco Central, obviamente ahora está comprando dólares como puede, emitiendo, lo que fuera, porque necesita recomponer urgente reserva, pero en algún momento, es decir, el que compre dólares solamente sea el tesoro con los pesos que están dando vuelta. Por eso dice, la monetización de esta economía tiene que venir de que saquen los dólares del colchón, porque si no, no va a haber dólares, no es que van a entrar los dólares del comercio exterior, el Banco Central los va a comprar, y esa va a ser lo que mínimamente nutra de pesos a la economía. No sé cómo ves ese punto. Yo no me guío a lo que dice mi ley, yo no me voy a guiar en lo que dice mi ley, porque mi ley te confunde, mi ley te dice voy a levantar el cepo y no tiene un dólar para levantar el cepo. Entonces, a ver, no lo siga a mi ley porque, digamos, te va a comer el amague. A ver, si mañana todos nosotros salimos a vender dólares porque resulta que la economía no se reactiva, el dólar va a venir a 700, entonces él lo va a tener que salir a comprar. Él, Caputo, Bausil y todo, van a tener que darle a la maquinita y comprar los dólares, porque si no, este problema de tipo de cambio que no es competitivo, va a ser mucho menos competitivo. En la competencia del monedas, él dice, y yo en algún momento cuando levante el cepo le voy a decir, ¿querés sacar los dólares? Bueno, sacalo y comprá las cosas con los dólares, anda a comprar los autos con los dólares, anda, no, no, no va a ser necesario que venda los dólares. Bien, y la pregunta es, ¿el mercado lo va a aceptar? Porque hasta ahora el mercado no ha aceptado el plan de mi ley. ¿Por qué? Porque nadie invierte, nadie compra, nadie se mueve. Entonces, la gente ha votado el plan de mi ley y nadie ha aceptado el plan de mi ley. Yo lo acepté el plan de mi ley. Me compré acciones, compré activos, estoy creciendo mi consultora, estoy atendiendo más gente, estoy viajando más, yo creo en el plan de mi ley. ¿Por qué? Porque a mí me parece que yo tengo que bailar el baile del jefe, porque este pibe se va a quedar cuatro años, si yo no bailo el baile que dice él, me voy a fundir. Entonces, yo no tengo ganas de fundirme. Entonces, como yo no tengo ganas de fundirme, me saqué todos los dólares encima, porque este flaco no va a aumentar el dólar. Entonces, yo te estoy invitando a vos a que hagas lo mismo que hice yo. Ya no me importa si está bien o está mal, porque es una entelequia si querés un día tomamos un café y vemos qué harías vos como economista, qué harías yo como consultor, qué harías este, qué haría el otro. A ver, la realidad es que es Javier mi ley. Entonces, si la gente lo porfía al presidente, el presidente es más porfiado que la gente. Entonces, digamos, acá lo que vamos a tener es una gran recesión hasta tanto la gente entienda el proceso de mi ley. Ahora, él dice, yo quiero que la gente, digamos, yo no voy a comprarle dólares a nadie. Suponete que la gente sigue vendiendo el dólar mes porque lo necesita y necesita pesos y hay un montón de lugares que no te van a agarrar dólares porque te aclaro una cosa, no tenemos moneda dólar. Entonces, yo que, digamos, te voy a comprar algo a vos que vale 50 centavos de dólar y me voy a llevar dos porque tengo un billete de un dólar. ¿Tenemos cambio para circular con el dólar? No tenemos cambio para circular con el dólar. Entonces, si él quiere que nosotros circulemos con dólar, que traiga un avión con moneda. ¿Me entendés? Porque si no, todo va a valer un dólar o va a valer 5 dólares o 10 dólares. El cambio chico va a ser los pesos, los pesos van a ser el cambio chico. Bueno, está bien. Este, digamos, este... Te digo, te digo la... Bueno, escúchame, querés dolarizar, querés tener mixto, querés tener... ¿Qué querés tener? Yo no creo que, digamos, ese proceso vaya. Entonces, como yo no creo que ese proceso vaya, hablemos realmente de lo que pasa hoy, porque si no, estamos haciendo futurología. La realidad es que Argentina tiene por delante una recesión económica muy grande y muchos conciudadanos nuestros, digamos, pueden quedar despedidos en cualquier momento. ¿Por qué? Porque el proceso de toma de decisiones se está haciendo bajo un esquema de gobierno de Javier Milei pensando que el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Esa es la...